Música Folclor, gastronomía, petróleo, paisaje, fauna, flora, enmarcan al departamento del Meta. Hasta allí llegamos tras esta historia de emprendimiento digital y que tiene que ver con la creación de una plataforma que acabó con los dolores de cabeza de los ganaderos que se veían a gatas para conseguir un camión para el transporte de sus vacas y de toros. Mube nace de la necesidad de que el ganadero pueda obtener un servicio apropiado de transporte dentro del país. Le pega a las necesidades que tienen los ganaderos también frente a sus pérdidas de dinero con respecto a la movilización de ganado. Y es que la aplicación Mube sirve no solo para contactar al transportador inmediatamente, sino también para realizar todo tipo de negocios que tenga que ver con el mundo ganadero. Nosotros hemos sido dolientes de esas dinámicas del sector ganadero. Hemos perdido ganado, hemos sido víctimas de algunos temas de seguridad, pero también vimos en eso oportunidades para desarrollar herramientas que pudieran satisfacer o como suplir esas dolencias. A partir de ese dolor encontramos una solución, encontramos una alternativa y decidimos emprender. La puesta en funcionamiento de Mube con el apoyo de Mintic en menos de seis meses trajo beneficio a ganaderos y transportadores. Pues los beneficios son muchos. Primero, un tema de seguridad. Segundo, es que yo tengo un tiempo real en mi aplicativo Mube, puedo tener en dónde están los vehículos, qué vehículo está más cercano, qué vehículo es para mí más económico. Y es que en la llanura los negocios despiertan con el alba. En el centro ganadero, compradores, vendedores y ayudantes se dan cita para realizar sus mejores fábricas. Los múltiples murdillos alarman la venta de un buen lote de ganado. Hoy, con un simple clic, básicamente ya estoy negociando el camión y ya no tengo que estar perdiendo tiempo. Puedo hacerlo desde la finca o puedo hacerlo desde mi oficina en Bogotá, o puedo hacerlo en la carretera Bogotá-Villavicencio o en la parte del país donde me encuentre y que tenga yo conexión a internet. Así como Jaime, son más de 600 los ganaderos que se han visto beneficiados con esta aplicación, que les ha traído también mucho beneficio y además de eso, la realización de muchos negocios. Y del otro lado, tomate, como llaman cariñosamente a Juan Carlos Castro, vocero de los transportadores y quien lleva más de 40 años sentado al frente del timón. Pues la tecnología hoy en día nos ha servido mucho en cuestión de que no perdemos tiempo ni dinero esperando buscar los viajes. En una subasta se pueden mover, no sé, mil cabezas de ganado. Entonces, digamos que este es un servicio que soluciona un problema como es ese, el del movimiento de los ganados, sobre todo cuando hay una demanda bastante alta. Así, en medio de cuernos y reces, camioneros y ganaderos viven el día a día abriéndose paso al mundo de la tecnología. Entonces, para hacerle la invitación tanto a los colombianos como al gobierno de transportador a utilizar las aplicaciones, la tecnología. Yo lo que los invito a todos los ganaderos es a que pierdan el miedo a utilizar las nuevas tecnologías, que es el futuro hacia el cual va el mundo. Este emprendimiento que participó de la fase de descubrimiento de negocios, donde lo que buscamos es validar que las ideas de negocio sean atractivas para el mercado, pudo generar ventas por más de 100 millones de pesos durante sus primeros meses de operación. Así como con MUVE, el Mintic con su programa apps.co, continúa respaldando el emprendimiento digital en pro de la productividad del país. Desde los llanos orientales, Mastic, mejores oportunidades.